Continuamos con el curso de Docker y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funciona la coordinación entre diferentes contenedores dentro de un mismo fichero Docker Compose. Lo vamos a hacer en este caso con una configuración que yo creo que puede ser bastante útil que va a ser utilizando o intentando desplegar lo que sería WordPress, ¿vale? WordPress en base a una determinada base de datos. Entonces vamos a pasar al ejemplillo directamente para que así lo veáis de una manera sencilla. Fijaos, ¿no? Lo he colocado aquí en la carpetita de 01 WordPress, ¿vale? Y veis que es ligeramente más complejo. Vamos a intentar echarle un vistacillo para que así le echéis un vistazo, ¿vale? Si os dais cuenta, vamos a resumir el fichero para que se entienda bien, ¿vale? Fijaos. En este caso lo que tenemos sería configurado la parte correspondiente de los servicios y como veis tenemos dos servicios que están configurados. Un servicio llamado DB y un servicio denominado WordPress. Vamos a empezar por DB que yo creo que será uno de los más facilitos, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tal como lo tenemos puesto, tenemos por un lado, ¿vale? Lo que sería el nombre del contenedor, ¿vale? Sería en este caso el container name y le vamos a poner, en este caso, WordPress database, ¿vale? Vamos a utilizar una imagen de Bitnami, ¿vale? ¿Por qué? Porque la imagen principal que viene de María de Ben no viene del todo correctamente, ¿vale? Y aparte la gente de Bitnami ya sabéis que es empresa española y hay que apoyar también lo español, ¿vale? Entonces, nos ofrece una imagen actualizada de María de B en este caso. Entonces, si buscamos directamente aquí la imagen, ponemos Docker Hub y buscamos la imagen. Si os dais cuenta, tenemos la imagen aquí puesta, ¿vale? Que es esta imagen de Bitnami María de B, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues se suele actualizar con bastante asiduidad y no suele tener problemas en sus actualizaciones y demás, ¿vale? Nosotros, en este caso, tal como lo hemos hecho, estaríamos utilizando una versión 11.2.2, ¿vale? Vamos a dejarla tal cual, aunque como veis, se supone que habría una actualización con la 11.2.3. Porque así, de paso, quiero que veáis como de fácil es realizar un proceso de actualización sobre un entorno que nosotros tengamos configurado, ¿vale? Siguiente punto. Claro, al ser una base de datos, nos resulta muy interesante que se guarden los datos de la base de datos, ¿vale? Entonces, para que se guarden los datos, en este caso, vamos a utilizar volúmenes, ¿vale? Que ya sabéis, si habéis seguido el curso de Docker, que lo que nosotros hacemos con volúmenes es configurar una carpeta de nuestro ordenador, es decir, del host de Docker que nosotros estamos configurando, asociada a una carpeta dentro del propio sistema o dentro del propio contenedor. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que estamos diciendo es la carpeta del contenedor barra Bitnami barra María de B, que es donde se guardan aquí los datos de María de B, va a estar asociada a una carpeta llamada barra volúmenes, ¿vale? Barra data base. Si os dais cuenta, está aquí ya creada, ¿vale? Dentro de nuestro sistema. El siguiente punto es colocar este Restart Always. Restart Always es una marca que es muy interesante de ponerla siempre que podamos, sobre todo si son máquinas que sean de producción, donde lo que nos interesa es que siempre que se vaya a reiniciar o se vaya a iniciar el servicio de Docker, ¿vale? Que se nos arranque lo que sería el contenedor que nosotros estamos marcando. Es decir, que siempre nos arrancara, en este caso, el servidor de la base de datos. ¿Cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta? Bueno, hay un montón de variables que podemos llegar a gestionar, pero son muy habituales estas que estáis viendo aquí para el caso de María de B. En el caso de MySQL sería lo mismo, pero con MySQL delante, ¿vale? Eh, explicamos la primera. La primera sería el MySQL, bueno, perdón, el María de B, guión bajo root, guión bajo password, que esto lo que nos estaría configurando sería la contraseña del usuario root de la base de datos, en este caso de MySQL. Lo siguiente sería cuál sería el nombre de la base de datos que nosotros queremos crear cuando arranque este contenedor, que en este caso sería WordPress. Aquí pondríamos en el María de B, guión bajo user, sería el nombre que nosotros vamos a darle al usuario que queremos que pueda acceder a esa base de datos con permisos, ¿vale? Y el María de B, guión bajo password, que es el que nos va a permitir, en este caso, poder gestionar la contraseña de ese usuario, ¿vale? Y como veis, aquí le estamos colocando una contraseña súper segura, ¿vale? Evidentemente esto, si lo hacéis en producción, cambiar todos los datos, ¿no? Y poner aquí una contraseña decente, ¿vale? Lo siguiente, los puertos de acceso, tanto de María de B como de MySQL, como en este caso veis, son el 33.06 de toda la vida, el 33.06.0. La parte de la izquierda, ya sabéis que sería correspondiente a el puerto que yo quiero abrir dentro de mi máquina, ¿vale? Dentro de mi host, dentro de mi máquina física, asociado al puerto del contenedor, ¿no? Que estaría abierto. Entonces, siempre que se abrimos una María de B, suele estar en el puerto 33.06, pero imaginaos que por el motivo X que sea, tenemos que tener varias bases de datos arrancadas a la vez dentro de una misma máquina. Pues eso, podríamos cambiar el número de la izquierda, ¿no? Y poner 36.06, 36.07, 36.08, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Lo mismo con estos otros dos puertos que tenemos aquí puestos. Entonces, si os dais cuenta, lo importante es, el servicio que nosotros estamos llamando se llama DB, muy importante porque luego veréis por qué. Vamos a dar de alta una base de datos María de B, ¿vale? Vamos a configurar un volumen, vamos a configurar una serie de parámetros y vamos a abrir una serie de puertos de acceso. Esto, si lo tenéis colocado en producción, no es recomendable, ¿vale? Que los puertos estén abiertos, ¿vale? Sino que solamente deberían de ser accesibles por parte del propio WordPress, ¿vale? Entonces, en este caso, esto sería un buen entorno para un entorno de desarrollo, ¿vale? Pero lo suyo sería que solamente lo utilizarais, pues eso, si estáis en un entorno de desarrollo, pruebas o lo que sea. En entornos de producción, no deberían de estar abiertos los puertos a todo el mundo para que pueda llegar a entrar. Y pasamos a lo que sería WordPress. En este caso, veis que vamos a utilizar la imagen oficial de WordPress, ¿vale? Si buscamos, otra vez, ¿no? Si buscamos por el Docker Hub a WordPress, ¿vale? Nos encontramos con esta imagen, que veis que es la imagen oficial, ¿vale? De WordPress como tal. Y veis que en este caso lo que nos va a configurar es prácticamente todo lo que nosotros necesitamos al respecto. ¿Vale? Es decir, en este caso yo tengo configurado latest, o sea, siempre va a intentar coger como la última versión disponible, ¿vale? De lo que es la imagen como tal. Porque estamos haciendo pruebas, ¿no? Luego ya cuando se enseñe a crear, por ejemplo, un entorno PHP completo, ya esto lo haremos manualmente, o crearemos imágenes nuestras y todo el rollo, ¿vale? Pero básicamente lo que tiene es, si tú no le dices nada, ¿vale? Directamente a partir de aquí va a colocar todo lo necesario, ¿vale? Para hacer la configuración del WordPress como tal, ¿vale? Lo suyo también es que esto tuviese un volumen, pero bueno. Estamos yendo poquito a poco, ¿no? Para que no os liéis. ¿Cuál sería la parte más interesante de todo esto? La parte más interesante es que, como veis, tenemos este de Penson, ¿no? Que nos coloca aquí una relación contra DB. Claro, si recordáis, DB era el nombre que tenía el servicio de MySQL, ¿vale? O de MaríaDB en este caso. Entonces, lo que hacemos es que no debería de arrancar el WordPress hasta que haya arrancado correctamente lo que sería el sistema, o lo que sería el contenedor de la base de datos. No significa que haya terminado de arrancar, pero sí es una manera de decir, oye, esto depende del otro, hasta que el otro no arranque, tú no arranques este, ¿vale? Sin más, ¿vale? Luego vemos que efectivamente abrimos el puerto, en este caso yo voy a abrir el puerto 81, porque el puerto 80 en mi máquina está ocupado, ¿vale? Y el puerto 80 es el puerto típico, ¿no? Que cualquier servidor web se supone que debería estar colocando en este caso. Lo mismo colocamos un restart always en este caso, ¿vale? Simplemente para que siempre que pueda lo arranca, ¿no? Siempre que arranca la máquina o que arranca Docker. Y luego, como veis, tenemos otra serie de variables de entorno que tenemos que llegar a configurar en este caso. Estas variables de entorno, como estáis viendo aquí, o tal como están configuradas, veis que tenéis el host, que veis que hace relación también a DB. Es decir, ¿por qué coloco DB y no coloco la dirección IP o localhost o lo que sea, ¿no? Pues porque está haciendo referencia al nombre DB que yo tengo configurado dentro de la otra máquina, en este caso del otro contenedor. Es decir, este DB que está configurado aquí no solamente estaría reflejando el nombre del servicio, sino que también refleja el nombre de la máquina que internamente le va a dar a WordPress, perdón, al contenedor de la base de datos, para que así sepa cómo localizarlo, ¿vale? Súper interesante, esto es súper útil, ¿vale? Esto lo que luego nos permitirá es que quitando el puerto podríamos acceder perfectamente y sin ningún tipo de inconveniente. Lo siguiente sería colocar el usuario que va a utilizar la base de datos para poder conectarse, que evidentemente tiene que coincidir con este usuario que nosotros tenemos configurado aquí. Y luego, por el otro lado, también la password y el nombre de la base de datos. Si os dais cuenta, los datos coinciden con los datos que nosotros hemos creado anteriormente, ¿no? El nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña a utilizar por parte de este usuario. Aquí, como veis, en este caso lo estamos haciendo en texto plano, lo suyo sería que fuera con variables de entorno, pero como de momento no nos vamos a meter en ese berenjenal, de momento lo vamos a dejar así. Entonces, como siempre, ¿vale? Si os dais cuenta, esto sería más o menos lo que sería la parte base. Evidentemente, la carpeta volúmenes tiene que existir y la carpeta database tiene que existir, porque si no, no va a ser capaz de poder arrancar los volúmenes predeterminados de acceso a la base de datos como tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo arrancamos como siempre, ¿vale? Nos metemos dentro de la carpeta, que esto sería Composer 01 WordPress, ¿vale? Y aquí ejecutaríamos el Docker Composer app-d, ¿vale? En este caso veis que estaría creando una carpeta, ¿veis, no? Bueno, una red, ¿no? Que es similar a la carpeta que tiene, colocado como 01-WordPress-Default, crea como una red específica de tipo Bridge, ¿no? Para poder acceder a los diferentes servicios, crea el contenedor de la base de datos primero y luego crea el contenedor correspondiente al WordPress, ¿no? Que nosotros tenemos configurado. Vale, para poder comprobar que todo esto está en ejecución, vamos a ir a nuestro Portainer, ¿vale? Vamos a ir al apartado Stacks y veis que efectivamente los dos servicios están en marcha y aquí, como veis, el servicio está arrancado correctamente, sin ningún problema, en el puerto 3306 a nivel interno y si vamos para atrás, el WordPress también debería haber arrancado de manera correcta. Con un Apache, en este caso, es lo que está haciendo como tal. No ha encontrado fichero de configuración PHP, por lo tanto, se supone que tendría que hacer la instalación básica, utilizar lo que sería la parte básica de la configuración. ¿Cómo accedemos? Muy sencillo. Entraemos a localhost 81 y aquí se supone que deberíamos de encontrarnos nuestro WordPress. ¿Nos lo hemos encontrado? No. O sea, que algo ha pasado por aquí. A ver, ¿qué es lo que nos ha podido llegar a pasar? Stacks, WordPress y debería de arrancar en el puerto 81. ¿Por qué no ha arrancado en el puerto 81? No lo sé. Sin más. Ha debido de fallar algo. Es raro porque teóricamente debería de poder haber arrancado y tendríamos que poder haber visto esto de golpe. Vale. Ahora, ha tardado un poquito de tiempo en arrancar, en hacer las configuraciones base, pero ya nos deja entrar. Vale. Entonces, veis que en este caso, tal como está configurado, ya nos ofrecería el tema de la instalación y de la configuración. Vale. Vamos a buscar una instalación en español, ¿vale? Para que veáis que efectivamente funciona. Bueno, como veis, tarda un poquito de tiempo, ¿no? En hacer todo este tipo de historias. Vale. Vamos a colocar aquí un sitio de prueba. Sitio de prueba. Vale. Nombre del usuario admin. Contraseña admin. Gente, esto no lo hagáis, ¿vale? Colocamos un correillo. P arroba p punto com, por ejemplo. Aquí, evidentemente, deberíais de colocar un correo real. Vale. Aquí le voy a decir que lo indexen en nuestro sitio, ¿vale? Simplemente porque estamos haciendo una instalación de prueba y ya estaría, ¿vale? Entonces aquí simplemente instalaríamos Wordpress, ¿vale? Accederíamos hasta aquí. Menteríamos admin y la contraseña que le hayamos puesto nosotros. Y a partir de aquí, como veis, ya teníamos el sistema configurado, ¿vale? ¿Tendríamos alguna actualización pendiente de hacer? Yo creo que no. Tenemos la última versión que tenemos de Wordpress. Nos dice que todo está actualizado salvo las traducciones. Pues simplemente podríamos hacer aquí simplemente las traducciones de los diferentes plugins, ¿no? Os dais cuenta que en este caso estaría a Kismet, traducciones básicas y luego de lo que serían las traducciones de los temas y ya se supone que tendríamos todo actualizado y no tendríamos ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, vale, nosotros ya tenemos el sistema montado, tal, vale, esto está funcionando guay. El Wordpress lo podríamos seguir actualizando perfecto, ¿no? Utilizando el interfaz tranquilamente si quisiéramos y ya está. Pero claro, tendríamos que hacer cambios dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque van saliendo nuevas versiones, ¿no? De los diferentes contenedores y todas las historias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si recordáis, MaríaDB, ¿vale? Tiene diferentes tags, ¿no? Que nosotros podemos llegar a utilizar. Serían como las versiones del software. Entonces, en este caso, como veis, hay una versión nueva llamada 11.2.3. Entonces, ¿cómo haría un proceso de actualización? Muy sencillo. Me iría a la parte correspondiente de la base de datos, colocaría aquí un 3, 11.2.3 y aquí le debería de pedir que me actualizara el sistema en base a eso. Entonces, le diría un Docker Compose a menos de. Aquí, evidentemente, estaría recreando lo que sería la base de datos como tal y tendría que actualizarla a esta nueva versión. Comprobamos que está todo correcto, ¿vale? Es decir, en el stack vamos a actualizar esto y vemos que efectivamente ha actualizado de versión a la 11.2.3. Vemos que debería haber arrancado correctamente y hacer las configuraciones extra, ¿no? Para poder actualizar el sistema a una versión nueva y vemos que teóricamente debería haberlo hecho de manera correcta y vemos que aquí nuestro WordPress sigue funcionando de manera correcta y sin problemas. Entonces, vamos a pegarle un último repaso. Si os dais cuenta es, en la parte de configuración de DB de base de datos tendríamos aquí configurado el volumen específico, ¿vale? Como hemos configurado un volumen podemos seguir actualizando perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Configuraríamos el restart, ¿vale? Las variables de entorno para configurar lo que sean los datos de acceso a la base de datos y exponemos los puertos. En la parte de WordPress vale exactamente lo mismo. Colocaremos un nombre al contenedor, le decimos que queremos utilizar la última imagen correspondiente al WordPress, queremos que dependa del contenedor DB, llamado así DB por el nombre del servicio, queremos que arranque directamente de aquí, restart always y colocamos aquí los datos de conexión a la base de datos directamente desde aquí. Entonces, si os dais cuenta ¿qué es lo que hemos hecho en este caso? Muy sencillo. Hemos creado dentro de Docker Compose todas estas configuraciones de base para hacer lo que nosotros necesitamos, hemos arrancado un servicio en WordPress e incluso hemos podido llegar a actualizar el modelo de la base de datos. ¿Esto es un modelo que yo haría para una instalación de WordPress? No, evidentemente. Yo lo haría de una manera un poquito más compleja, sobre todo para poder tener controlado las cosas que se suben al WordPress y que si actualizamos el contenedor no perdamos los datos pues yo que sé de los subloads que tenemos y cosas de ese estilo. Pero es una buena manera de poder empezar a utilizar Docker Compose para que podáis llegar a practicar vosotros y vosotras en casa. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este ejemplo así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.